Hola a todos, mi nombre es Asri Barra y hoy tengo el privilegio de poder compartirles una enseñanza para la vitamina de las dos. Voy a compartir una enseñanza que se encuentra en Marcos 5.25, que es una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocaría su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante él y le confesó lo que había hecho y le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y como vemos, en la enseñanza nos cuenta que esta mujer sufrió hacia 12 años una hemorragia continua. La Biblia no nos dice su nombre, pero sí nos relata sobre su condición. Para ella era un problema menstrual crónico. Si para una mujer ya es difícil su periodo cada mes, imagínate para esta mujer que era peor tener 12 años continuas flujo de sangre. Es más difícil incluso su condición porque era una mujer judía y su enfermedad afectaba toda su vida. Era considerada inmunda para aquella época. Nadie se le podía acercar, ni siquiera se podía acercar al templo. Estaba completamente sola. Nos dice o nos cuenta que también había gastado todo su dinero en médicos y en medicamentos para poder pagarles. O sea, lo había hecho todo para poder ser sana. Pero sus esfuerzos, incluso su dinero fue inútil. Se había quedado pobre y sus esperanzas se habían esfumado por completo. Realmente esta mujer era una mujer desdichada. Pero la Biblia nos dice que ella había oído de Jesús. No sabemos cómo oyó o de qué manera lo había oído, pero nos dice que eso despertó su esperanza. La fama acerca de Jesús volvió a encender la llama apagada de su corazón. Jesús no solo era el mejor, sino era el único recurso para ella para que pueda ser sana. La mujer no había visto ningún milagro que había hecho Jesús. Solamente había oído. Y ahí nos damos cuenta que la fe viene por el oír. Esa mujer dio tres pasos importantes. El primero fue que reconoció quién era Jesús. Reconoció el enorme poder que tenía Jesús. Lo que había escuchado era tan convincente que inmediatamente lo que intentó fue tocar su túnica. Saber que nadie más podía hacer lo que él lo hará. Eso es fe. Y ella lo reconoció. Hay muchas personas que reconocen el poder de Jesús, pero no es no es suficiente para ayudarlos. Eso no es fe. Que no tienen esa convicción de que Jesús lo va a hacer para con sus vidas. El segundo punto importante que realizó esta mujer es que empezó a tomar, que tomó una decisión. Decidió no perder más tiempo. Ya había perdido 12 años de su vida y fue inútil. No había más respuestas. Entonces ella estaba dispuesta a no morir en esa condición. Estaba dispuesta a darlo todo. Ella quería tener una vida normal. Ella no se rindió. Persistió hasta el final hasta que logró encontrar la oportunidad de poder tener a Jesús cerca y de poder tocar su túnica. Y eso también va en nuestro día a día. Nos toca tomar decisiones. El de levantarnos, el de hacer caso, el de obedecer, el de tomar decisiones para tomar nuestro devocional, de hacer cosas que el Señor nos dijo, pero está en la decisión. El tercer paso que nos muestra esta mujer es que empezó a dar el paso. Empezó a vencer obstáculos. Ahora toca dar los pasos necesarios. Ella tuvo que ir hacia Jesús. O sea, tuvo que pasar por toda esa multitud para llegar hasta Él. Y no fue fácil porque su condición no era bonita y tuvo que dejar su vergüenza y tuvieron que verla cómo estaba ella. Y ella dejó su vergüenza, el que dirán, por acercarse y para que ella pueda ser sana. Estaba dispuesta a correr ese riesgo. Y lo que hizo ella, a comparación de lo que hizo Jesús, fue más grande. Ella dio solamente ese paso, pero lo que Jesús hizo después fue que la sanó por completo. Y ahí vemos que no se queda solo en nuestro hablar y, Señor, te prometo que voy a hacer esto o voy a trazarme estas metas, sino se empieza a dar pasos. Lo que ella hizo fue, empezó a dar el paso y reconocer que necesita ser sanada por Él. Y empieza cuando vamos el primer paso de buscar ayuda, de preguntar a nuestros líderes los consejos que necesitamos, pero no solamente se queda en nuestro hablar, sino en hacer caso de lo que nuestros líderes nos dicen. De buscar al Señor, si dijimos que íbamos a leer Biblia, lo hacemos. Si dijimos que nos vamos a levantar temprano para hacer nuestro devocional, lo hacemos. Nos trazamos metas y lo hacemos. Y toca, toca hacer lo que prometimos, toca hacer lo que nuestros líderes nos dicen y toca hacer lo que el Señor nos dice. Y cuando damos estos tres pasos importantes que la mujer dio, vamos a ver que nuestra vida tiene un cambio. Jesús no emplea su poder con cualquiera, sino con el que realmente se acerca desesperanzado, poniendo toda su esperanza en Él. Jesús te quiere ante su presencia. Ella tocó a Jesús secretamente porque pensaba que nadie más lo iba a ver. Es como si cuando subimos a un bus y silenciosamente nos vamos hasta el asiento detrás para que nadie nos vea. Pero Jesús la vio. Jesús sintió que de él salió un poder. Dios quiere, Jesús quiere hacer público el milagro, quiere publicar tu fe. Y no podemos sentir vergüenzas por actuar a base de nuestra fe. No podemos ser discípulos a escondidas, sino que él quiere que estemos delante de él, delante de Jesús. Y él pregunta, después ahí nos dice que Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? Jesús sabía diferenciar entre un toque y un empujón. Él había visto que había un montón de gente y varias gente lo empujaba y todo. Pero él sabía diferenciar entre un toque y un empujón. El empujón solo es presión sin rostro, motivado por circunstancias. En cambio, el toque es personal e interno. Y Jesús quiere que todo el mundo lo sepa. Jesús no está dispuesto, Jesús está dispuesto a hacer por ti lo que nadie más pudo hacer. Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo rechazo. Él es el único que mira lo que tú has sido, lo que tú eres y lo que vas a ser más adelante. Pero ahora te hago una pregunta, ¿qué hubiese pasado si esa mujer solo se quedaba en lo que sabía de Jesús y no hubiese actuado, no hubiese ido y lo hubiese tocado? Probablemente no hubiese pasado mucho, ella no hubiese vivido o quizás hubiese quedado en el olvido. Y es lo mismo, muchas veces nosotros nos frustramos o frustramos nuestra fe porque decimos, ya oré y no sentí nada, ya oré y no pasó nada, estuve buscando solución y no hubo nada. Pero lo importante es tomar estos tres puntos que nos dice, uno, reconocer quién es Dios, reconocer el poder que Jesús tiene para nuestras vidas. Dos, es tomando las decisiones. Y tres, no solamente dejarlo en la habla, sino en actuarlo. Y vamos a ver que el Señor va a actuar en nuestra vida. Y ahí es donde el Señor se revela y ahí es donde vamos a ver las cosas invisibles, visibles. Y Señor te doy gracias por este tiempo, Señor te doy gracias que tú eres exaltado y glorificado incluso en este tiempo. Señor te doy gracias por todas las personas que están viendo este video. Señor te doy gracias por el desafío que se están poniendo por la meta de fe. Señor te doy gracias que vamos a ver en esta semana milagros sobrenaturales, que vamos a ver que lo invisible se hace visible, que lo imposible se hace posible porque tú eres el Dios de poder, tú eres el único Dios que puede sanar, restaurar vidas en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en las vitaminas de las 12. ¡Chao! Amén.